Y ahora entramos en el día 16, que es el segundo día dedicado a la Madre de Santa Madre Teresa de Calcuta. Y lo vamos a titular El don que Dios me concedió el 10 de septiembre. Con respecto a nuestra reflexión de ayer sobre la visión general de la vida de la Madre Teresa, recuerda que un evento clave cambió todo, la llamada dentro de la llamada. Y fue un 10 de septiembre. La experiencia de la sed que Jesús tiene de amor y de almas. Durante muchos años la Madre Teresa no habló de esta experiencia con nadie, salvo con su director espiritual. Más tarde, cuatro años antes de su muerte, el 25 de marzo de 1993, después de leer un mensaje cuáres mal del Papa Juan Pablo II sobre las palabras Tengo sed, se sintió motivada a revelar su secreto en una carta dirigida a sus misioneras de la caridad. Dado que esta carta parece revelar el corazón de la Madre Teresa más que cualquier otra cosa, vamos a citarla ahora en detalle y constituirá toda nuestra reflexión de hoy. Después de leer la carta del Santo Padre sobre Tengo sed, quedé muy impactada. No puedo decirles lo que sentí. Su carta me hizo comprender más que nunca lo hermosa que es nuestra vocación. Estamos recordando al mundo que Él está sediento, lo cual es algo que había sido olvidado. La carta del Santo Padre es una señal para nuestra sociedad entera, para adentrarnos más en esta gran sed que Jesús tiene de cada uno. También es una señal para la Madre de que ha llegado el tiempo de hablar más abiertamente del don que Dios me concedió el 10 de septiembre, para explicar completamente, tanto como puedo, lo que significa para mí la sed de Jesús. Jesús quiere que les diga de nuevo cuánto amor les tiene a cada uno de ustedes, más allá de todo lo que puedan imaginar. Me preocupa que algunos de ustedes no hayan encontrado a Jesús en realidad, uno a uno. Jesús y tú a solas. Podremos pasar tiempo en la capilla, pero ¿han visto con los ojos del alma cómo los mira con amor? ¿Conocen realmente al Jesús vivo? No por los libros, sino por estar con Él en su corazón. ¿Han escuchado las amorosas palabras que les dirige? Pidan la gracia. Él está anhelando otorgársela. Hasta que puedan escuchar a Jesús en el silencio de sus propios corazones, no podrán escucharle decir, tengo sed en los corazones de los pobres. Jamás dejen este contacto diario íntimo con Jesús, como una persona realmente viva, no sólo con una idea. ¿Cómo podemos durar un solo día sin oír a Jesús decir, te amo? Imposible. Nuestra alma lo necesita tanto como nuestro cuerpo necesita respirar aire. Si no, la oración está muerta. La meditación está en un solo pensamiento. Jesús desea que cada uno lo escuchemos hablándonos en el silencio de nuestros corazones. Tenga un cuidado de todo lo que pueda interferir con el contacto personal con Jesús vivo. El diablo puede tratar de usar las heridas de la vida y algunas veces nuestros propios errores para hacernos sentir que es imposible que Jesús realmente nos ame, que realmente está uniéndose a ti. Este es un peligro para todos nosotros y es tan triste porque es completamente opuesto a lo que Jesús quiere en realidad y está esperando decirte, no sólo que te ama, sino más aún, que está anhelándote, que añora que estés con Él. Él tiene sed de ti, que te ama siempre, incluso cuando no te sientes digno, cuando no eres aceptado por los demás, incluso por ti mismo. Él es quien te acepta siempre. Hijos míos, no deben ser diferentes para que Jesús los ame. Tan sólo crean. Tú eres precioso para Él. Deja todos tus sufrimientos a sus pies y sólo abre tu corazón para ser amado por Él. Así tal como eres, Él hará el resto. Todos ustedes saben en su mente que Jesús los ama. En cambio, en esta carta, Madre quiere tocar sus corazones. Es por eso que les pido que lean esta carta frente al Santísimo Sacramento, en el mismo lugar donde fue escrita, para que Jesús mismo pueda hablarles a cada uno. Sus palabras en la pared de cada capilla misionera de la calidad no pertenecen al pasado, sino que están vivas aquí y ahora y están siendo dirigidas a ti. ¿Lo creen? Si es así, podrás escuchar, podrás sentir su presencia. Permitan que sea algo tan íntimo para cada uno de ustedes como lo es para Madre. Esta es la alegría más grande que ustedes pueden darme. Madre tratará de ayudarlos a entender, pero es el mismo Jesús quien debe decirles, Tengo sed. Escucha tu propio nombre, no solo una vez. Escúchalo a diario. Si lo escuchan con sus corazones, oirán, entenderán. ¿Por qué, dice Jesús, tengo sed? ¿Qué quiere decir? Algo tan difícil de explicar en palabras. Si has de recordar algo de la carta de Madre, recuerda esto, tengo sed. Es mucho más profundo que Jesús diciendo sencillamente te amo. Hasta que sepas en lo profundo que Jesús está sediento de ti, no puede siquiera comenzar a saber quién quiere ser para ti o quién quiere que seas tú para él. Nuestra Señora fue la primera persona que escuchó el clamor de Jesús, Tengo sed, junto con San Juan. Y estoy segura que María Magdalena también, puesto que ella estuvo ahí en el Calvario, conoce qué tan real, qué tan profundo es su anhelo por ti y por los pobres. Lo sabemos, lo sientes como ella, pídele que te enseñe. Su papel es el de ponerte cara a cara, como a Juania Magdalena, con el amor en el corazón de Jesús crucificado. Primero fue Nuestra Señora suplicándole a Madre, y es ahora Madre quien en su nombre te suplica a ti. Escucha la sed de Jesús. Que sea para cada uno una palabra de vida. ¿Cómo nos acercamos a la sed de Jesús? Solo un secreto. Mientras más te aproximes a Jesús, mejor conocerás su sed. Arrepiéntete y cree, nos dice Jesús. ¿De qué tenemos que arrepentirnos? De nuestra indiferencia. De nuestra dureza de corazón. ¿Qué tenemos que creer? Que Jesús tiene sed aún ahora, en nuestro corazón y en los pobres. Él conoce nuestra debilidad. Quiere solamente nuestro amor. Quiere solamente la oportunidad de amarte. Él no está atado por el tiempo. Cada vez que nos acercamos a Él, nos asociamos con Nuestra Señora, con San Juan, con Magdalena. Escúchenlo. Escuchen su propio nombre. Y es que mi alegría y la tuya sean completas. La oración del día. Ven, Espíritu Santo, que habitas en María. Ayúdame a escuchar la sed de Jesús. Lo repito. Ven, Espíritu Santo, que habitas en María. Ayúdame a escuchar la sed de Jesús. Y bueno, como siempre, el Rosario del Día, por lo menos uno, pero realmente os aliento a que sean más de uno. Más de uno. Y si es posible, los cuatro. Y es posible. Pero bueno, al menos uno con las letanías. Y después, el ven, Espíritu Creador, el bajo tu amparo, la oración de Nuestra Señora de San Luis María Guiñón de Monfort, y por último, la oración de Nuestra Señora de todos los pueblos. Alabado sea Jesucristo y Ave María Purísima. Ven, Espíritu Creador, visita las almas de tus fieles y llena de la divina gracia los corazones que tú mismo creaste. Tú eres nuestro consolador, don de Dios Altísimo, fuente viva, fuego, caridad y espiritual unción. Tú derramas sobre nosotros los siete dones. Tú, el dedo de la mano de Dios, tú, el prometido del Padre, tú que pones en nuestros labios los tesoros de tu palabra. Ahora, enciende con tu luz nuestros sentidos, infunde tu amor en nuestros corazones, y con tu perpetuo auxilio, fortalece nuestra débil carne. Aleja de nosotros al enemigo, danos pronto la paz. Sé tú mismo nuestro guía, y puestos bajo tu dirección, evitaremos todo lo nocivo. Por ti conozcamos al Padre y también al Hijo, y que en ti, Espíritu de entre ambos, creamos en todo tiempo. Gloria a Dios Padre, y al Hijo que resucitó, y al Espíritu Consolador por los siglos infinitos. Amén. Envía a tu Espíritu, serán creados, y renovarás la faz de la tierra. Oremos. Oh Dios, que has iluminado los corazones de tus hijos con la luz del Espíritu Santo, a nos dóciles a tu Espíritu, para gustar siempre el bien y gozar de su consuelo. Por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios. No deseches las súplicas que te dirigimos en nuestras necesidades. Antes bien, líbranos de todo peligro. Oh, siempre Virgen gloriosa y bendita. Oración de San Luis María Grignón de Montfort. Salve María, amadísima hija del Eterno Padre. Salve María, madre admirable del Hijo. Salve María, fidelísima esposa del Espíritu Santo. Salve María, mi amada madre, mi amable maestra, mi poderosa soberana. Salve, gozo mío, gloria mía, mi corazón y mi alma. Sois toda mía por misericordia y yo soy todo vuestro por justicia. Pero todavía no lo soy bastante. De nuevo me entrego a ti todo entero en calidad de eterno esclavo. Sin reservar nada ni para mí ni para otros. Si algo ves en mí que todavía no sea tuyo, tómalo enseguida. Te lo suplico. Y a este dueña absoluta de todos mis saberes para destruir, desarraigar y aniquilar en mí todo lo que desagrada a Dios y plantar y levantar y producir. Todo lo que os guste. La luz de tu fe disipe las tinieblas de mi espíritu. Tu humildad profunda ocupe el lugar de mi orgullo. Tu contemplación sublime detenga las distracciones de mi fantasía vagabunda. Tu continua vista de Dios llena de su presencia mi memoria. El incendio de caridad de tu corazón abrace la tibieza y fidelidad del mío. Ceda en el sitio a tus virtudes, mis pecados. Tus méritos sean delante de Dios mi adorno y suplemento. En fin, queridísima y amadísima madre, ah, si es posible, que no tenga yo más espíritu que el tuyo para conocer a Jesucristo y entender sus divinas voluntades. Que no tenga más alma que la tuya para alabar y glorificar al Señor. Que no tenga más corazón que el tuyo para amar a Dios con amor puro y con amor ardiente como tú. No pido visiones, ni revelaciones, ni gustos, ni contentos, ni aún espirituales. Para ti, el ver claro, sin tinieblas. Para ti, el gustar por entero sin amargura. Para ti, el triunfar gloriosa a la diestra de tu hijo, sin humillación. Para ti, el mandar a los ángeles, hombres y demonios, con poder absoluto, sin resistencia y el disponer, en fin, sin reserva alguna de todos los bienes de Dios. Esta es, Divina María, la mejor parte que se te ha concedido y que jamás se te quitará. Que es para mi grandísimo gozo. Para mí, mientras viva, no quiero otro sino el experimentar el que tú tuviste. Creer a secas, sin nada ver y gustar. Sufrir con alegría, sin consuelo de las criaturas. Morir a mí mismo, continuamente y sin descanso. Trabajar mucho hasta la muerte por ti, sin interés, con el más vil de los esclavos. La sola gracia que por pura misericordia te pido es que en todos los días y en todos los momentos de mi vida diga tres aménes. Amén, así sea, a todo lo que hiciste en la tierra cuando vivías. Amén, a todo lo que haces al presente en el cielo. Amén, a todo lo que obras en mi alma. para que en ella no haya nada más que tú. Para glorificar plenamente a Jesús en mí, ahora y en la eternidad. Amén. 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 Amén.